Vamos a tomar contacto con el señor Alberto Elejalde, controller del tema concursal de Universitario de Deportes que en este momento, como todos ustedes saben, está en labios de todo el mundo porque esto no sabemos cuándo es que va a culminar esta telenovela de Universitario así que Alberto está con nosotros esta mañana, vamos a conversar con él un poco respecto al tema y qué es lo que va a suceder. Señor Elejalde, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está Raúl? Encantado, saludarte. Bien, bien Alberto, a ver cuéntenos, para empezar, el tema, ¿cómo anda el tema en Universitario? porque muchas cosas se comentan entre bambalinas en Universitario, que hay una distensión ahí bueno, ha habido, ¿no? En el caso del señor Bento que ya no es gerente y que está diciendo que él ha manifestado de que en Universitario, mejor dicho, que es Grenco la que maneja todo y que a él prácticamente no le, mejor dicho, lo desautorizaron en algunas cosas y esto ha creado una distensión ahí en Universitario, en la parte administrativa ¿Usted nos puede contar esto, este trascendido? ¿Qué es lo que realmente ha pasado, Alberto? Bueno, vamos por partes. Tu primera pregunta, ¿cómo está Universitario? Yo creo que es conocido que estamos bien complicados. Este ha sido un año muy duro para nosotros para conseguir sponsors y eso evidentemente ha disminuido los ingresos y la situación financiera sigue siendo delicada como lo han sido los últimos años desde el 2012, desde el inicio del proceso concursal hasta la fecha yo te diría que la situación más o menos ha sido la misma con algunos picos y con unas bajadas, pero la situación de Universitario siempre va a ser complicada en la medida que el modelo de negocio sea deficitario se gasta más de lo que se tiene y las pérdidas han sido constantes para todas las administraciones todas las administraciones que han pasado han dejado pérdidas al club Ahora, ¿y por qué se producen estas pérdidas, amigo Lejaldi? ¿Por qué se produce? Si se supone que las administradores entraron para poner el piso allanar el piso que estaba todo alborotado, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no se ha puesto al nivel? Las deudas se siguen incrementando Sí, eso es correcto, ¿no? Eso es correcto Nosotros, bueno, hasta en tres oportunidades hemos explicado esta situación con las cifras oficiales del club en Junta a Creadores y hemos dado cuenta de que mientras no tengamos una política fuerte de reducción de costos y de gastos, esta situación se va a mantener o sea, independientemente de la deuda concursal, que es una deuda que ya está empaquetada, digamos, que se va a pagar con una gestión de activos la deuda corriente no debería generarse y se sigue generando y la deuda, todas las administraciones han encargado de incrementarla, sin excepción Ahora, ¿y dónde están los mayores excesos en estos gastos corrientes, Alberto? ¿Por qué en lugar de sincerar los costos se han elevado? ¿Cuál es el motivo? ¿Dónde se han elevado los gastos corrientes? ¿En sueldos, en la parte administrativa, que son muchos? ¿Es demasiado para una propuesta económica que necesita más bien motivarlas, sincerarlas para que no crezca la deuda? Sí, indudablemente lo que más impacta en los gastos de la institución es la planilla deportiva se pagan sueldos demasiado altos para el mercado, no solo peruano, sino sudamericano y eso definitivamente es lo que más impacta el segundo orden, la planilla administrativa, que también tiene un impacto no menor y los gastos operativos per se, recuerda que universitario, a diferencia de otros clubes tiene tres sedes, y los gastos operativos hay que multiplicarlos por tres, ¿no? Claro, ahí están, entonces, hay exceso en esto, y por qué no moderar esto para evitar que siga que inflacionando universitario, porque la verdad, las administraciones lejos de solucionar el problema, no digo que lo estén creando exageradamente, pero no lo están solucionando No, pues son decisiones impopulares las que hay que tomar y evidentemente tiene un costo, este, un costo mediático que, que, que no están dispuestos a asumir, eso es lo que te podría comentar, ¿no? Ahora, eh, viéndolo así desde ese punto de vista, Alberto Lejaldi, ¿cuál es el futuro que le espera universitario? Bueno, me voy a detener un poquito, este, ¿hubo excesos en las contrataciones de los jugadores? ¿Se pagó demasiado cuando el señor Bento era gerente? Eh, sin ninguna duda, ¿no? O sea, César Bento, primero que recordemos que él ostentaba un cargo de confianza, ¿no? Y el cargo de confianza por la, por la naturaleza de él mismo implicaba cierta libertad de acción y de toma de decisiones porque si, si tú no, si tú no nombras, este, si tú no le das esa libertad a un gerente general, entonces, ¿de qué confianza hablamos? Entonces, él tuvo ciertas libertades y, y en mi opinión, pues hizo, hizo mal uso de ellas y, y la, y la consecuencia es que, que, que su accionar, pues generó un distanciamiento con, con la administración, con la junta de acreedores y conmigo mismo como controller también, ¿no? Ajá. ¿Y al señor Bento le está debiendo dinero a la, la administración universitaria? No, no, no es que le esté debiendo dinero, yo creo que su, su, su negligencia, digamos, este, ha tenido costo, sin, sin ninguna duda, ¿no? Ajá. Ahora, ¿es cierto, Alberto, que, eh, en esta actual gestión hay un déficit de cuatro millones de soles? Eh, no, la cifra exacta no, no la tengo a la mano, pero sí hay déficit. Eh, recordemos que, 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 el déficit, este, es un déficit, como ya te lo había comentado al principio, prácticamente endémico en, 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 en el club. En el año 2015 la pérdida, la pérdida contable fue de diecinueve millones de soles. Ajá. Y en el dos mil dieciséis la pérdida contable fue de seis millones y medio. Y eso yo lo informaba en Junta también, en Junta la que ha ido, este, muchos acreedores, creo que hay alguno que te acompaña, entonces, eso, eso está informado. Entonces, eh, no, no, no entiendo yo cuando se dice que, 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 que si, la cuenta se estaba en el azul o, o que la situación estaba bien, al contrario, ¿no? El año pasado se han comprometido ingresos de este año, producto de que se adelantó un dinero de la televisión, con un ingreso extraordinario, y eso también ha generado que este año se cuenten con menos ingresos de televisión. Entonces, el año pasado se consumieron ingresos de este año. Y, y eso, evidentemente, este, no, no, no ha ayudado, pues, a la situación de caja de, 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 de la, de la presente administración, ¿no? ¿Estás haciendo referencia de que esta, este, este adelanto, por concepto de los derechos de televisión que, 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 que corresponde a universitario, fue hecha en la gestión pasada del señor Leguía? Sí, claro, claro, en febrero del dos mil dieciséis, y eso también, es, 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 el público, se prorrogó el contrato de, de televisión del dos mil veintidós al dos mil veinticinco, en virtud de un pago extraordinario que hizo la televisión a, al club, y se pensaba en, un primer momento que era simplemente el pago extraordinario, pero ese pago era, no era, no era más que un adelanto de los ingresos de este año, entonces, el efecto, el efecto de ese ingreso extraordinario es, es el mismo que adelantar facturas, es el mismo, porque estamos comprometiendo ingresos futuros, ¿no? Entonces, la, la deuda que, que se supone que debería haberse mantenido en verdad se incrementó en casi tres millones de soles más en la anterior administración. Bueno, entonces, lejos de, 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 de que la deuda haya menguado, ha crecido y seguirá creciendo, la verdad que esto sí, sí es preocupante, por eso, mi siguiente pregunta va en torno, ¿qué le espera universitario? ¿Cuál es, cuál es el futuro, Alberto Lejal, desde la óptica en su función de controller? Mire, si, si el, si el administrador no hace su tarea, realmente que es, que es cerrar el caño y ponerse duro con, 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 con los presupuestos, esto, esto va a seguir así, las administraciones tienen una responsabilidad, las presidencias de la Junta de Agreedores también tienen una, tiene una responsabilidad porque es quien es quien los, quien los nombra, y, y, y mi, mi posición como controller es, es, es independiente a la Junta de Agreedores, yo no le debo nada, ni a Sunan, ni a Grenco, ni a Moreno, ni a Leguía, yo, yo trabajo de una manera técnica, informo, eh, los, los estados financieros del club y los presupuestos ejecutados y proyectados, y, y mis recomendaciones son de carácter técnico, entonces, acá, acá hay una sola cosa que hacer, este Raúl, es como si tuvieras un déficit en tu casa, ¿no? Claro. Si tú, si tú tienes, si tú tienes más gastos que ingresos, pues, solamente hay una cosa que puedas hacer, o, 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 o cortas, este, tus ingresos o dejas de gastar innecesariamente, o aumentas tus, 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 tus ingresos, entonces, este, no hay otra manera, acá no hay que descubrir la pórmula, la pórmula se inventó hace muchos años, ¿no? Exacto, ¿no? Y dice, dice, claro, Alberto, aquí lo hay que hacer una cosa, recortar, pues, porque no tengo más ingresos, yo no puedo ser loco para gastar más de lo que me ingresa en el bolsillo, es que es totalmente absurdo, así que, este, pero eso también compromete, compromete, vamos a ver, en esta administración, cómo va a ser para evitar mayores gastos, y, pues, sobre todo, la imagen que tiene el club es el equipo de fútbol, que si el equipo de fútbol no camina bien en el campeonato, no, no gana títulos, o no llega a colocarse en lugares preponderantes, este, seguramente pensando que hay que invertir más, hay que gastar más para reforzar el equipo, y esto nunca termina, ¿no? Esa es una, una acción matemática. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Raúl, ahí hay que tener un equilibrio muy fino entre la parte deportiva y lo que se pretende gastar en ella, y el equilibrio presupuestal, ¿no? Uh-huh. Eh, señor Alejandro, buenos días, los saludos, Álvaro Palau. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí, usted me ha mencionado antes, es cierto, yo he estado en la junta donde usted ha informado, ¿no? Pero lamentablemente los informes que ustedes hacen, tanto usted como la administración, no nos lo dan por escrito ni por un medio digital, y a veces es tedioso escuchar las cifras. Puntualmente no recuerdo que usted haya informado de este punto en particular, en especial de la prórroga de tres años del contrato, que me imagino que usted la autorizó, usted la avisó, porque por el contrato de controller que tenía, su contrato inicial, y me imagino que el actual es igual, cuando los movimientos económicos superaban una cantidad, eh, tenía, que requería su autorización para hacerlo. ¿Cómo, cómo es esto? ¿Usted autorizó que se apruebe ese contrato, que se prologue ese contrato, en esas condiciones? No. No, porque, este, ahí hay que hacer una, una aclaración, este, Adolfo, y es que el contrato que yo tenía con, eh, con la administración anterior y con la junta de presidencia, con la presidencia de la junta anterior, era un contrato que me permitía a mí visar en señal de conocimiento algunas cosas, quiere decir, que, que estaba en manos del administración, del administrador, a discreción del administrador, darme copia o no de algunas cosas que él hacía. Evidentemente, este contrato no cuenta con mi visto, con mi firma, no tenía conocimiento de él, hasta que se ha hecho el traspaso, este, de la administración, y por lo que entiendo, tampoco tenía conocimiento la presidencia de la junta de credores anterior, porque yo mismo les tuve que informar en, en un comité, de, en este año, de esta situación. O sea que, ese contrato tampoco se reportó al expediente con Cruzal en Indecopi? No, no, no está reportado, de ninguna manera está reportado. O sea, se ocultó información, en buen romance. No, no está reportado. Bueno, no, te digo, se ocultó información, te la ocultaron a ti, se la ocultaron a la presidencia de la junta de credores, y no lo reportaron en Indecopi. Sí. Eso son, creo que, alguna, habría, por lo menos, son faltas en el, en el proceso concursal, ¿no? Bueno, este, tú de procesos concursales sabes tanto como yo, y evidentemente eso es una falta, ¿no? Es una irregularidad, aun cuando, yo te puedo decir que el administrador legalmente no estaba obligado a contar con mi visto, a diferencia de esta administración que sí está obligada. Ya, pero sí está obligado. Mi contrato ha cambiado, ¿no? Perfecto. O sea, se me han otorgado mayores facultades para ejercer un, un mejor control. Correcto. Y que no ocurran situaciones como la que te estoy comentando, en la que, este, ya se, 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 se entera uno a posterioridad de este tipo de situaciones, ¿no? Pero la gestión de los señores de la guía sí estaba obligada a reportar este documento al expediente concursal, y ahí tú lo hubieras podido ver. Debería estar en el expediente concursal. Entonces, al no existir, no tenías cómo, 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 cómo tener acceso a él, ¿no? Claro, nosotros ahora lo hemos, este contrato lo hemos rescatado. Este, este año, y evidentemente en la revisión del mismo, pues hemos, se ha detectado que no era solamente un ingreso extraordinario como se pensó en su momento, sino que comprometía ingresos de este año. O sea, que se ha adelantado dinero del 2017 y el año 2016, ¿no? Entonces, digamos que, por decirte, el año, al término del 2024, todo el 2025 está consumido, una cosa así. Así es, totalmente. Ahora, este, este contrato, ¿tú mejoras en el, en el, en el, en lo que va a percibir la U, o es por el mismo monto? No, ese mismo monto, ese, ese mismo monto. Entonces, ¿cuál es la gracia del mismo monto, pues este, de adelantar un contrato? ¿Era para recibir el adelanto, nada más? Nada más. Bueno, recuerda que en esa época, este, ese dinero se utilizó para, para justamente gestionar unos fraccionamientos de deuda que tenían que contar con una cota inicial para poner al día muchas obligaciones que venían también de gestiones anteriores. O sea, también es verdad que las, que la administración anterior heredó unas deudas envasadas que sumaban 22 millones o 23 millones de soles, y, y que, bueno, se suponía que se habían mantenido, pero con esta operación nos damos cuenta que la deuda realmente se ha ido a 26 millones, este, y, y, y claro, pues es una situación endémica la de universitario, ¿no? Ahora, ahora. Porque acá nadie se salva. Tú como controller, eh, me estás hablando, claro, es cierto, eh, la primera gestión de Ayer López Cano, Ortizio Chávez, dejó un pasivo, un déficit de más de 15 millones de soles, exacto, no lo sé, tú he dicho que son 19, pero bueno, millones más, millones y menos, pero tengo entendido que los señores de la guía presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, porque había ciertas seguridades, es más, de lo que yo te he escuchado decir, eh, en la Junta de Acredores, eh, habían cosas que ameritaban, denuncia penal, porque habían, eh, tocado dinero sin sustento, sin justificar, sin decir para qué se gastaba el dinero, por ejemplo, del fideicomiso. ¿En qué está esta denuncia que hizo los señores de la guía a la administración anterior de Rocío Chávez y, y ayer López Cano? Es correcto. ¿En qué está eso? Bueno, eso, este, le corresponde al administrador hacer el seguimiento de los procesos judiciales, no está dentro de mi, de, 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 de mis condiciones, este, hacer supervisión de los temas judiciales, porque son demasiado extensos, recuerda que el universitario tiene más de cuatrocientos cincuenta procesos judiciales en curso, entonces, a mí, materialmente, me es imposible hacerle seguimiento a eso. Correcto, correcto, entiendo. Ahora, ahora, Alberto, eh, te escuché, eh, en una entrevista donde mi amigo Luis Enrique Negrini, eh, hacer una denuncia muy seria respecto al charter a Paraguay. Eh, tú creo que dijiste que ese charter costaba alrededor de ciento veinte mil dólares, y que tú tenías proformas de cincuenta o sesenta mil, y que en el, en el caso extremo de que tenga que bajar una delegación de cuarenta personas, que me parece exagerada, que vaya una delegación de cuarenta personas para un partido de fútbol, con veinticinco a veintiocho personas es suficiente. A cuatrocientos dólares pasaje máximo en esa época a Paraguay, se hubiera gastado dieciséis, diecisiete mil dólares. ¿Cómo se pudo haber pasado de viajar en un vuelo comercial donde no hubiéramos invertido más de veinte mil dólares, o alquilar un charter, como tú lo dijiste, que habían por forma de cincuenta o sesenta mil, a gastar casi ciento veinte mil? ¿Cómo es esto, Alberto? Bueno, esa es una de las razones por las cuales el señor Bento ya no trabaja en universitario, ¿no? Evidentemente, en el mismo, en el mismo momento que se, que se generó esta situación, se informó, se tomaron las medidas, hubo una primera, una primera bajada, digamos, al señor Bento, de gerente general, al gerente deportivo, producto de, de esta y de otras situaciones más, que ya no vienen al caso a comentar, porque el señor ya no está, pero, pero en concreto yo creo que, que es muy bueno que se hayan tomado las medidas del caso, aunque parezcan extemporáneas, no, no te olvides, Adolfo, que, que, y lo vuelvo a repetir, que el cargo que ostentaba el señor Bento era un cargo de confianza, entonces, no, tenía tenía que dársele cierta libertad, y, y, y si usó bien o mal esta libertad, pues las consecuencias son las que hoy todos vemos, que él ya no está. Pero vamos a hacer alguna acción, alguna acción judicial, alguna acción legal, porque manejar así los fondos de la U, no creo que sea lo, 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 lo correcto. Es más, yo creo que si la compañía de alguna persona, donde, donde se están manejando los fondos de esa manera, pasa eso, esa persona va a hacer alguna denuncia, ¿no? Bueno, le corresponde, le corresponde al administrador contestar esa pregunta, si, si es que le va a hacer una, una denuncia o no, yo creo que en este momento, eh, no, nos deben ocupar cosas mayores, eh, que estar, que estar incorporándole más procesos judiciales a, a universitario, porque nosotros no somos un estudio de abogados, somos un club de fútbol, ¿no? Correcto, pero el egreso de este, de este vuelo charter, ¿contó con tu visto bueno o se te consultó antes de contratarlo? No, no, se, 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 se informó cuando ya estaba el compromiso generado y, y cuando ya se tenía que pagar, porque si no se pagaba, el perjuicio era no viajado, ¿te das cuenta? Entonces, este, eso, eso prácticamente. Ah, por eso se demoró el vuelo. Este, que me recuerdo que algo de eso hubo, ¿sí? Sí, recuerda que el, el equipo durmió la noche anterior en el hotel Costa del Sol, en el aeropuerto, para embarcarse a las nueve de la mañana, y terminaron partiendo a las cuatro de la tarde. Bueno, entenderás, pues, que, que, que si de un momento a otro te aparece una factura de noventa y siete mil dólares, no es que la tengamos en el bolsillo, ¿no? ¿Más IGB? Más IGB, claro. Bueno, eh, Alberto Lejaldia, ¿cómo te va? Buenos días. Eh, yo quisiera hacer una consulta. De acuerdo a todo lo que se ha hablado, Universitario, efectivamente, está en más crisis de lo que ya estaba, y esta ley de emergencia, que fue un salvavidas y populista, a mi interpretación, eh, ha generado, al final, más caos en el tema Universitario de Deportes y otros clubes nacionales. De acuerdo a esto, eh, creo que lo que están llevando las administraciones, según, obviamente, los informes que estás dando, y lo que hemos también recibido, podría decirse que la U va en progreso de liquidación, y que no queda otra cosa más que liquidar los activos de la U para poder pagar esta deuda y que otra vez el, el club tenga, pues, otro destino, porque así van a seguir inflando, 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 y esto no tiene cuánto parar, es una bolita de nieve que sigue creciendo. Eh, bueno, efectivamente, este, la liquidación es un, es un escenario no deseado por nadie, ni por las, ni por las administraciones, ni por los acreedores, ni por mi persona, ni por los hinchas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que, que, que llega el momento de, de tomar acción en, en, al respecto, y, y afortunadamente, este, los, el plan de reestructuración que está aprobado contempla una situación en la que el, el último escenario es la venta de los activos, se está hablando primero de concesionarlos y tal, y eso va a solucionar, digamos, la deuda concursal, que es una deuda embalsada, pero no la deuda corriente, la deuda corriente, o sea, hay que hacer dos tareas, hay una tarea concursal que es pagar todo lo embalsado, pero una situación corriente en la que hay que poner, este, como se dice, la barba, hacer remojo para, para cerrar el caño y, y asegurar la salud financiera y la sostenibilidad del club, ¿no? Pero también es cierto que al final hay un interés que corre, obviamente, la deuda anterior, que es el siete por ciento, que fue aprobada también por la administración de Greco cuando tenía propuesta de dos por ciento, y que ahora actualmente sigue creciendo también, contra eso, igual el tiempo sigue pasando y se va a tener, pagar esa tasa de interés anual, porque eso fue aprobado, ¿no? Sí, bueno, sobre la tasa de interés, bueno, el dinero, yo como financiero te puedo decir que el dinero tiene un, tiene un costo en el tiempo, ¿no? Este, que, hasta, hasta la SUNAT, hasta, hasta el Estado te cobre intereses, entonces, los, los intereses que se hayan pactado, a algunos les parecerá bajos, a algunos les parecerá altos, pero son los pactados, o sea, acá, desconocer acuerdos, desconocer sentencias, desconocer juicios, ha sido también una, una, un problema, un problema endémico en el club, ¿no? En lo que se desconoce todo, prácticamente, y, y, y estamos constantemente revisando cosas jugadas, y eso es una mala práctica que no nos permite, este, operar, ¿no? O sea, si nosotros, este, no, 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 no somos capaces, si no aprendemos a voltear la página cuando corresponda para, 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 para seguir avanzando, nos vamos a quedar estancados en el pasado, ¿no? Alberto, una pregunta de, de, de esta gestión, eh, bueno, hay, hay varios funcionarios que han salido, ya, más, nos has aclarado un poco el tema del señor Bento, que sale, pues, con serios cuestionamientos, ya, 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 ya también él tendrá la oportunidad, y es su derecho de querer declarar o no, para nosotros no lo quiere declarar, pero bueno, ya es problema de él, pero también salieron otros funcionarios, como por ejemplo el señor José Lechea, a él se le acusó de haber sobrevaluado algunos costos de hotel, tú como controller, ¿pudiste ver algo de esto? Sí, claro, claro que lo vi, o sea, el, el, los importes son, son los correctos, eh, el, el costo de una concentración, este, eh, era, era, era uno, y, y cuando el área logística del club ha averiguado, pues terminó siendo otro, y eso es una responsabilidad, pues, por lo menos de, por lo menos de falta de diligencia en el cumplimiento de sus funciones, ¿no? Y, y ahí no, no solamente el señor Lechea, sino el, el jefe directo, de, 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 del señor Lechea era César Bento, entonces, es otra, otra cosa más también que ha contribuido, pues, a este, a este, a este lejamiento, ¿no? Los, los, los costos de la concentración en el dos mil dieciséis eran los mismos, en el dos mil diecisiete, eran los mismos que en el dos mil dieciséis? No, 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 estos costos han, han, han bajado en el tiempo, los señores de la guía tenían unos costos de concentración incluso más altos, a veces, ¿no? Y es, pero eso depende, Adolfo, no, 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 no siempre debe ser el mismo, porque la concentración va, estaría dependiendo de varios factores, los días que se van a concentrar, la dieta que se va a tener, y el número de pasajeros que vamos, que van a entrar, entonces, realmente hacer una regla de tres exacta para ver cuál era más, más caro y más, más, o más barata, este, es un poco complicado, ¿no? Entonces, este, a ojo de buen cubero, yo te diría que los gastos eran un poco, un poco más elevados, y que han bajado del tiempo, este, evidentemente, también por, por una gestión que se ha hecho, ¿no? Bueno, si los costos eran iguales que antes, entonces, yo no, yo no veo cuál, cuál fue la falta del, de, del señor Blanchea, o del señor Bento, que, que, que ellos recogieron esos, esas tarifas que ya se habían hecho en el dos mil dieciséis, ¿no? Eh, bueno, eso tendría que ser una pregunta para la administración, ¿no? La administración recuerda que, recuerda que, este, mis informes son de carácter, este, numérico, yo doy cifra, yo doy cuenta de cifras, y, y, y el que toma las decisiones es el administrador, el administrador de, de, las cartas de despido, las, las, las situaciones de desvinculación las maneja directamente la administración, ¿no? No, de acuerdo, Alberto, de acuerdo, pero, realmente, esa es la realidad, lo que está pasando en universitario, yo sigo viendo, como, opino como un aficionado común y corriente, todavía veo la luz de la solución a universitario, lo veo muy lejano todavía, así como están las cosas, la verdad, eh, ha habido los gastos corrientes, lejos de amenguar, se han incrementado, entonces, yo no entiendo cuál es el trabajo concursal, yo entro para solucionar el problema, no para seguir creándolos, entonces, es una cosa que yo lo digo como aficionado, en fin, es un tema administrativo, lo tuyo es una función de control, es únicamente, el técnico, el trabajo, y nos ha dado a conocer aspectos muy importantes, y además ha mencionado algo muy, que lo estoy, lo he reprisado aquí, es un mal endémico en universitario, y aquí nadie se salva, es lo que ha expresado este, Alberto E. Lejaldes. Ajá. Así es. Bueno, esperemos que en universitario no se agraven malas situaciones, la verdad, porque aquí sufre la hinchada de universitarios, sufren los socios de la U, y la verdad que eso sí es, es bastante peligro, bastante delicado, porque no se ve, en ese túnel todavía la luz clarísima no se está viendo, así como están las cosas. Muy bien, Alberto E. Lejaldes, muchísimas gracias por habernos permitido este diálogo muy esclarecedor de la situación actual de universitario de deportes. Ok, gracias, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, estuvo el control del universitario Alberto E. Lejaldes, claro, ha dejado cosas muy puntuales, y la función que él cumple en universitario, no es esta función administrativa, él no es administrador, es un técnico, un control que, podríamos decir, exacto, es claro, un control, es un fiscalizador realmente, esa es su tarea, y nos ha dado puntos muy precisos de lo que está ocurriendo en universitario. Incremento de gastos corrientes. Por eso, la pregunta salta a la vista, si a mí me traen para solucionar el problema de la casa que está alborotada, ya yo no debo gastar más, ahí quedó, ya esto no puede ser, aquí hubo un mal manejo, que administrativamente no se manejó bien, los anteriores directivos, se nombran, entran en una etapa concursal, entran estos administradores para solucionar el problema, para que no se siga incrementando la deuda. Fue una tabla de salvación lo que se le dio a los clubes, ¿no es cierto? Esa tabla de salvación, los gastos, las deudas están congeladas ahí, no están prescritas, congeladas, que quiere decir que las tienen que pagar, porque hay acreencias. Entonces, si yo entro para solucionar los problemas, ¿cómo es que incremento mi gasto corriente? Yo lo entiendo. Increíble, increíble. Por eso, yo no puedo aumentar, al contrario, siento para solucionar y paulatinamente salir de esa deuda grandaza que se tiene, pero lo entendemos. Raúl, cuando hablamos al principio del año, nos dijeron que el presupuesto no se había incrementado y toda una serie de monsergas. Y una cosa más, Raúl, en la entrevista se ha aludido a otras personas como el señor Bento, el señor Lechea, ¿no? Ellos tienen el derecho de dar su punto de vista, porque el señor Lecárez los ha aludido directamente, y después puede decir también su verdad, su posición, como corresponde, ¿no? Nuestro programa es una tribuna abierta. Aquí todo el mundo ejerce su derecho de opinar. No tenemos ningún problema. Como le hemos venido, afortunadamente, la administración actual y el universitario hemos estado tratando de conversar con ellos, pero ninguno, ni el señor Moreno, ni el señor Lotecho, ni otro señor que esté componiendo la administración, quiere dialogar con nosotros en ese sentido. Por eso le agradecemos mucho a Alberto Lejalde que él sí ha correspondido a nuestra inquietud y nos ha aclarado. Ahora lo mismo, la oportunidad tiene el señor Bento para poder expresar lo que... O el señor Moreno, cualquiera lo dio, ¿no? Cualquiera, cualquiera de ellos. Nosotros aquí no estamos segmentando nuestra opinión a inclinándonos a favor o en contra de otro. Simplemente queremos que se sepa la afición hincha seguidora de la U y la no seguidora quiere saber cómo es esto. Porque no se trata de un equipito, se trata de un club, de una institución de arraigo, de una institución que tiene una infraestructura la más grande deportiva en el país, con una hinchada mayoritaria en el país. Entonces la gente quiere saber qué es lo que va a pasar. El tema concursional continúa, ¿hasta dónde? ¿Sécula, séculorum? ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el futuro? Continuamos entonces con nuestro programa Super Deporte a través de Ecoradio. Justamente habíamos anunciado, está con nosotros ahora telefónicamente Pepe Olaechea, colega, y además él estuvo hace, hasta hace muy poco, haciendo las funciones de coordinador deportivo en Universitario de Deporte, ya no lo es, y como ha sido aludido hace un momento por el señor Alberto Lejaldi, lo tenemos en línea porque algo más tendrá que abundar en detalle sobre este tema, lo que está sucediendo en Universitario. Pepe, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenos días y después de mucho tiempo, ¿no? Y lamentablemente estoy de esta forma, ¿no? Que tengo que responder un poco al circo concursal que estoy escuchando y que está sucediendo en Universitario, ¿no? Efectivamente. A ver, Pepe, tú hasta hace poco estuviste trabajando en Universitario y tu condición de coordinador deportivo. Me suena que eso fue creado a propósito para darte una ubicación ahí en Universitario, porque eso de coordinador deportivo, no sé, me suena, no sé si esto ha existido antes. A ver, te cuento, Raúl, y luego una pregunta. Nosotros cuando nos llamó la gente de Grenco, para volver al club universitario de deportes, en principio, en la reunión que tuve con la directiva de Grenco, me ofrecieron primeramente la gerencia general. Yo no acepté la gerencia general porque creo que en esos momentos la institución estaba en momentos muy críticos y creo que el nombre de César Rento ya estaba en la lista para venir a pedido no solamente de Carlos Moreno, sino también apoyado también por Grenco. Después, ellos mismos, en la misma reunión que duró casi como tres horas, me ofrecen la gerencia deportiva, donde yo acepto como gerencia deportiva, y bueno, y comenzamos a, digamos, ya a conversar sobre los temas que podía hacer universitario. En el tiempo, en el año, antes de este año, tuve una reunión con César Rento porque César quería tener en control la parte deportiva, yo no tuve ningún inconveniente al respecto. A mí me, a mí me, a mí me invitan, yo le digo, para que sea el coordinador general del club. Entonces, cuando ingresamos al club universitario de deportes, Raúl, encontramos no solamente deudas aprobadas por el controller, porque los hoteles tenían deudas de 80.000 soles, proveedores de comida del primer equipo de todo el año tenían también deudas de 80.000 soles, tenían deudas, deudas, y nos damos una institución incluida. Y al final, llegó gente, sí, con la administración, especialmente la gerencia de operaciones, con el señor Pedro Vázquez, que empezó a aprender lo que era el manejo institucional. Tuvimos que ser profesores de esta gente, y que lamentablemente no contribuyó de al final tener convertibles en un coordinador deportivo. Porque también hubo, lamentablemente, hubo algunos problemas con el comando técnico y el jefe de equipo que al final de cuentas se arregló, que es un tema interno que lo dejo ahí, que al final tuvimos que apoyar mucho la parte deportiva. Y en la parte deportiva, cuando se vea el tema del Hotel Costa del Sol, ojo, Raúl, yo empiezo a partir de noviembre universitario, pero la realidad que en el año de este año, el año 2017, ok, tuvimos que encargarnos mayormente de toda la parte logística deportiva. Porque los hoteles que encontramos eran aprobados por el controller, y especialmente el Costa del Sol, quien lo había negociado ya ha sido César Linares. Porque César Linares fue jefe de equipo hasta terminado el año del año 2016. ¿Correcto? Y hubo varias concentraciones ahí que no tuvimos nada de cuenta. Y aparte que el comando técnico fue el que pidió el Costa del Sol, aprobado por el controller, y si no te vas a olvidar, el comando técnico era un poquito grande, por los asesores que tenía, y más allá que a veces concentraban hasta dos jugadores más. Por eso el presupuesto bajaba. Ojo, nosotros tenemos toda la documentación donde pedimos el cambio del hotel. A la gente de operaciones, cuando salió Roberto Chale, porque el técnico Trobio pidió una nueva concentración más cercana al Estadio Monumental. Y quien me dio sugerencias fue César Linares y el mismo señor Juan Carlos Ortecho, donde yo mando el correo de cuatro hoteles a la gerencia de operaciones, con copia a las personas indicadas, y nunca nos contestaron. Nosotros tuvimos que hacer especialmente temas que no nos correspondían, pero tuvimos que hacer apagar los incendios por personas que no sabían nada del tema, especialmente la gerencia de operaciones, porque, Raúl, te cuento un chiste, la lavandería me llamaban a las cinco o seis de la tarde porque no había afi ni lejía, no había ropa y lejía para el día siguiente, para el primer equipo universitario, porque la gerencia de operaciones no conseguía o no les importaba, especialmente no quiero bastes. Teníamos que salir a comprar desde el caso de la oficina donde estaba hasta talurín, para que quiera el día siguiente tener una ropa limpia. Imagínate eso y lo que encontramos más. Ojo, el señor Controler, cuando me reuní con él después de la carta fue de vestido, el señor Controler me pidió disculpas en el restaurante bolivariano que nos reunimos, y no dejo de mentir, pidió disculpas porque me dijo que me habían hecho una trampa, y que todo estaba licitado por el señor Jorge Ramarra, y que hable con él. Yo no tenía que hablar con él porque él es de presente en la Junta, pero él me dijo esos temas. Entonces me pidió disculpas y me dijo que iba a ser un nuevo informe para poder arreglar su situación. Yo le dije, yo no quiero que rees mi situación, yo quiero que salga la verdad porque acá tenía todos los documentos. Entonces el señor Controler, que ahora se... ¿te escucho? No, sí, 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 pero... Sí, José, sí, sí. Ah, ya. Muy amable, gracias. Sino que pensé que estaban haciendo una réplica. Entonces, lo que yo les digo es de que el señor Controler, señor Alberto Lezalde, que antes que llegue Modena ya tenía uno sin el plazo hogar, ¿ok? Y esta es la realidad, ¿ok? Y este señor que fue el espía, y que lo sepa la zunada, es el espía que le da toda la información a Grenco. Esa es la realidad. José, a ver, quiero, quiero... Has dicho cosas importantes. He dicho que primero tú tuviste una reunión con la gente de Grenco, donde te ofrecen la agencia general. Y tú no aceptas y finalmente te ofrecen la gerencia deportiva. Luego me dice que el Controler dijo de que todo tu despido lo había tramado José Gamarra, que es el representante apoderado de Grenco. No, mi pregunta es... Eso es lo que me dijo. Lo que me dijo a mí es de que hable con José Gamarra, ya, y de que todo este tema lo había visto José Gamarra... Perfecto. No, pero mi pregunta es, José, en esa reunión en Grenco, antes de que asuma la administración, ¿estaba el administrador propuesto Moreno? Sí, estaba propuesto Moreno. No, no, pero estaba presente físicamente en la reunión. Ah, no, no, no. No, entonces, Grenco estaba digitando entonces los nombramientos. Bueno, yo lo que te digo, a mí me llamó la gente de Grenco, me ofreció la agencia general, yo no acepté, porque yo no acepté en condiciones para asumir todavía en estos momentos, en mi carrera, una agencia general, yo soy muy franco, y acepto la agencia deportiva. Y estaba la, estaba el directorio de Grenco. Eh, 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 señor, Pepe, yo doy fe de eso, porque antes de comenzar la junta de acreedores, donde se eligió a consultoría de fieles corporativas, representada por el señor Moreno, el propio José Gamarra, que se sentó dos asientos a mi costado, me informó de que tú ibas a ser el nuevo gerente deportivo, antes de que se nombrara a, a, a Carlos Moreno, ¿no? O sea, en lo que tú estás diciendo es totalmente cierto. Sí, yo no tengo que dejar de mentir, ¿no? El tema es muy sencillo para mí. Yo, eh, volví a universitario, después lo que pasó con, con la habitación no lo leía, entonces me ofrecieron ese tema, eh, yo lo acepté, pero en los tiempos, como yo te digo, eh, eh, señor César de Vento quería tener control de la gerencia, porque yo no tuve ningún problema, no tuve ningún problema al respecto, eh, lo pensé bien, y ahí, eh, eh, al principio era una coordinación general del club, pero encontramos tantos problemas, eh, Adolfo, dentro de la institución, que al final de cuentas terminamos haciendo hasta la gerencia operativa, hasta la gerencia deportiva, hasta muchas cosas dentro de la institución, porque había mucha gente que desconocía el tema institucional deportivo, especialmente con todas las deudas encontradas, aprobadas por el controller, de los mismos presupuestos, de los mismos hoteles que trabajamos, universitario de deportes hace cinco, seis, siete años, de que estoy yo, que trabajó con los mismos, y aquí, y acá, y también el tema, de que el controller, eh, tenía conocimiento sobre esos temas, yo no sé de qué se abran de, 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 de hoteles, ojo, que por qué vino, por qué bajó el hotel con su economía, muy sencillo, porque el comando técnico de Tobio lleva menos. José Lechea, ¿cómo te va? Nosotros conversamos con, con el hotel, y lo bajamos a una cantidad casi ya de, y dice mil soles. Hola, ¿qué tal, cómo estás? ¿Cómo estás, José Lechea? Buenos días. ¿Cómo estás? Solo me doy una consulta, eh, tú ha manifestado hace un momento, claro, que el señor Elejalde se disculpó contigo, en su momento, porque, bueno, evidentemente había circunstancias que a lo mejor no eran claras, y que había sido tema una treta. La pregunta es, entonces, ¿por qué ahora Alberto Elejalde tendría la intención de perjudicarte o mencionar las cosas que ha dicho? Yo creo que la pregunta, o tenía que responder el mismo Alberto Elejalde, yo te digo una cosa, con toda la sinceridad, yo no estoy para mentir, para juegos, yo al señor Alberto Elejalde le entregué, le entregué un archivo de correos electrónicos de todo, de todo mi tema, de mi trabajo, y él lo tiene, y no me va a dejar de mentir, yo se lo entregué a él, se lo entregué a él en sus manos, porque yo tengo las pruebas formalizadas de los conceptos de los trabajos formalizados logísticamente y los pedidos, ojo que los pedidos lo hacía también la figura secretaria dentro de la institución, por la experiencia que tenía, porque todos teníamos que hacer nosotros para parar los incendios. Y más allá de eso, a tu pregunta, el señor Alberto Elejalde, lo repito, me pidió disculpas, me pidió perdón, porque dice que me habían hecho una tecla, ¿me entiendes? Y le echaba la culpa al gerente de operaciones. Entonces, acá los dos están jugando algo, que para mí es un circo, y al final de cuentas me dijo que iba a conversar, que iba a hacer un nuevo informe. Después lo llamé, me pudo paseando, paseando, y me dijo que no, que ya no se va a hacer. Entonces, claro, lo que quería era las pruebas. Yo no tenía las pruebas, yo no tengo ningún inconveniente que tenga las pruebas, porque estas pruebas las tengo yo misma, y tengo más pruebas y más pruebas sobre el tema de los trabajos que hicimos dentro de la institución. Ahora, yo lo que te digo, el señor Controler, y lo voy a decir, y ojalá que esté escuchando, quiere el puesto del señor Moreno. Ese es su fin. Y es la persona que ha estado dinamitando contra muchas personas trabajadoras dentro del club, que al final él tuvo que sacar. Digamos, él sacó al señor Goizueta. ¿Quién es el señor Goizueta? El señor Goizueta fue el primer tizorero del club, que fue recomendado por el señor Dani Chumbi. Que era el trabajador de Grenco. Y el señor Goizueta descubrió muchas cosas en contra del Controler. Y era un tema muy peligroso para el Controler, porque el Controler era el espía de Grenco. Y que lo sepa la SUNAC, porque se ronía en el Bocata. Entonces el señor Controler jugó siempre con los actores para quedarse en ese puesto que está, y querer tener la administración. Y ojo, yo tengo una prueba de audio, donde el señor Controler dice, ya con el Controler, José. Me gustaría saber quién es el José, pues. Bueno, ha dicho, tenías la intención de hacer estos descargos o esta referencia a mi querido Pepe Olaichea. Nosotros hemos atendido esa solicitud y esperemos ahora, a lo mejor, una respuesta del mismo Alberto Lejalde, que ha sido lo que toca decir, bastante delicado. Y por supuesto, desde luego, el señor Bento también. Lo estamos esperando en el programa, porque se necesita que esto se aclare. Esto no puede quedar en la nebulosa, por la salud de lo que significa Universitario de Deportes. Pepe, cuando gustes, aquí los micrófonos siempre estarán abiertos, o tu presencia física también importante, para que en algún momento te puedas dar un salto acá a la emisora, y conversar personalmente sobre todos estos temas. Yo te agradezco, Raúl, y bueno, yo pedí la réplica porque fui aludido, estaba en el auto manejando, y sí, me gustaría de repente visitarte en tu programa con la documentación que tengo en mi poder, y que ustedes mismos la vean, yo no tengo nada que esconder, y sobre lo que le he dicho, es la verdad que ha sucedido realmente, y no tengo nada que esconder. Y nosotros en nuestro trabajo lo hicimos realmente, profesionalmente lo hicimos, pero ya los conceptos cambian, y salir pues la careta de un acreedor que no quiere lo bueno universitario. Muchas gracias, Raúl, y muchas gracias por tu... No, nada, así que estamos esperando que en cualquier momento nos visites. Bien, estuvo Pepe Olahechea, que fuera hasta hace poco coordinador deportivo de Universitario de Deportes. Ha llamado también para el señor Bento. No, no, está, lo estamos esperando. Sí, lo hemos tratado de comunicar por teniendo con él. El señor Moreno lo mismo. La producción del programa. Así es. ¿No? Y bueno, y todos los aludidos, porque han vuelto aludidos al señor Raúl Leguía, tiene también derecho a decirlo. Por supuesto, por supuesto. El señor José Gamarra, que también ha sido muy aludido, tiene derecho a decirlo Cualquiera de ellos, cualquiera de ellos, respecto a nuestra única intención, es que se sepa qué está ocurriendo, y cuál es la salida que tiene en este caso tan difícil. Porque creo que aquí, no sé, yo no quiero pensar de ninguna manera distorsionadamente, solamente nuestra misión es saber la verdad. A todos nos apena la situación que está universitario, deudas que se siguen incrementando, eso para mí es totalmente fuera de lugar, absurdo. Y ahí mi opinión, yo entro para solucionar el problema, pero no para estar ahí creándolos, o alimentando la deuda. Aumenta el problema, ¿no? Eso no lo entiendo. Creo que todo se ingresa con la mejor voluntad de trabajar, sacar adelante, pero ¿qué está pasando? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué no se soluciona el problema? Eso es lo que se quiere escuchar de las partes, y que todos apunten hacia lo mismo. ¿Y cuál es el objetivo? Salvar a los universitarios de esta crisis que está viviendo. Y eso mucha gente no lo entiende. Así es Raúl, ya nos acabó el tiempo, pero acá tengo yo cifras, Raúl, de lo que se ha gastado en la U en este semestre, y no son cifras que a mí se menciona acá, son cifras que están reportadas en Indecopi, donde está, por ejemplo, cuál es el gasto de la planilla actual de jugadores que bordea el millón doscientos mil soles, millón doscientos mil soles, Raúl, sin impuestos. Ojo, porque los impuestos es otro rubro, los impuestos es otro rubro que... Estamos hablando de un millón doscientos mil mensuales. Mensuales, soles, mensuales. Un millón doscientos mil soles mensuales. Aparte van los impuestos que se pagan por otro... Son más o menos trescientos cincuenta millones. Trescientos cincuenta mil dólares más o menos. Trescientos cincuenta mil dólares. Más o menos, pero ese es neto. Neto, claro. Y ahí tiene los pagos de retenciones de impuestos, y tiene los pagos de AFP y de salud, que corresponda. Y no se paga en otra manera. Al final, todo eso forma parte de la planilla también, ojo. Trescientos... Gracias.